Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Jiménez y vamos a continuar la presentación de la mañana contándoos una de las actividades que hacemos aquí en esta casa, que son las relacionadas con la prospectiva tecnológica. Vamos a contar un poco qué es esto de la prospectiva, para qué sirve y cómo se hace. Para que sea un poco más rápido, ahora que sé que estáis ya en el último día de esta larga semana, vamos a hacer esta presentación partida en dos. Yo voy a hablar durante media horita, os haré una somera introducción a qué es la prospectiva y cómo funciona. Y luego mi compañero Julio Carreras, de AINIA, en el Centro Tecnológico del Ámbito de la Agroalimentación de la Comunidad Valenciana, nos expondrá un caso práctico o un poco la aplicación de la prospectiva en un área tecnológica concreta, que creo que será bastante más entretenido. Vamos a ver si acerto con esto. Vale. Bueno, pues lo primero de todo es eso. ¿Qué es esto de la prospectiva? La prospectiva es un término que durante muchos años era un palabra, a las que se escuchaba bastante poco, y que quizá en los últimos años, quizá debido a las circunstancias en las que nos encontramos, que es necesario tener un poco más de visión estratégica, visión a largo plazo, empieza a tomar un poco más de peso. Entiendo que vosotros que sois científicos, tecnólogos y que estáis haciendo un máster en gestión de la innovación, pues podréis decirme qué es la prospectiva o habréis oído hablar de ella. Al fin y al cabo es algo muy sencillo. La prospectiva lo que busca es mirar al futuro, en cierto modo. Es tratar de ver de qué manera evoluciona la ciencia y la tecnología y de qué manera el conocimiento que adquirimos al mirar hacia el futuro lo podemos utilizar hoy para tomar las mejores decisiones. Esto no es nuevo. Al final, pues, podemos decir que esto es tan antiguo como el hombre. Desde siempre el hombre ha tratado de mirar a las estrellas, tratar de pensar qué le dé para el futuro. De hecho, una de las herramientas metodológicas más habituales de la prospectiva es el método Delfi. El método Delfi toma su nombre, pues, como podéis imaginar, del oráculo de Delfos, ese templo al que iban los sacerdotes griegos para saber precisamente qué les deparaban los dioses. ¿Y qué es lo que pretendían? Pues que los dioses les iluminaran con la mejor información para poder tomar las mejores decisiones. Esto, al final y al cabo, es el objetivo último de la prospectiva y se reduce poco más o menos a lo que nos decía Seneca también hace muchísimos años. Que ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. ¿Vale? El origen de la prospectiva es ya antiguo. Empieza en los años 50. Como muchas de las herramientas de planificación estratégica tienen su origen en el ámbito militar. Fue un think tank perteneciente al Departamento de Defensa americano, la Rand Corporation, quien empezó a desarrollar las primeras herramientas metodológicas. Se creó en el 50. Las primeras herramientas metodológicas se desarrollaron en detalle durante los años 60. Y es aproximadamente a mediados de los 70 cuando se empezaron a hacer los primeros ejercicios de perspectiva tecnológica, los Delfi japoneses, para que la información que proporcionaran fueran utilizadas para la política científica y tecnológica del país. Posteriormente, durante los años 90 fue cuando se generalizó, sobre todo en los países de nuestro entorno, el empleo de este tipo de instrumentos para el análisis estratégico y para la elaboración de políticas. En el 92-94 se desarrollaron ejercicios de perspectiva en Francia, Alemania, Reino Unido, quizás son los países un poco más referentes en el empleo de este tipo de herramientas. Y otros, como Austria y Suecia también, entre el 94-95. Y en España, como siempre, con un poquito de retraso, en el 97-98 decidimos que ya iba siendo hora también de que empezáramos a usar estas herramientas para eso mismo, para hacer política tecnológica, para ver cómo evolucionaba la ciencia y la tecnología y de qué manera ese conocimiento lo podíamos aplicar para establecer las líneas estratégicas de innovación del país. Quizás durante todos estos años que os comento hemos visto cómo ha evolucionado el empleo de la perspectiva en las políticas un poco acorde a cómo ha evolucionado la propia investigación. Hemos pasado desde una política científica en los años 50-60-70, política tecnológica 80-90 y quizás ahora en estos últimos años nos encontramos más inmersos en una política más de innovación y aplicación de la tecnología para la búsqueda de la competitividad empresarial. ¿Por qué hacemos este tipo de cosas? Pues básicamente por esto mismo. Porque hoy por hoy es necesario porque el mundo cambia cada vez más rápido. Estamos en un entorno cambiante, en un mundo que se mueve cada vez a mayor velocidad y creo que es un mundo apasionante, la verdad, lo que estamos viviendo en los últimos años. Como os decía, si sois científicos, tecnólogos o os interesa la innovación de la tecnología estáis de acuerdo conmigo en que al fin hemos alcanzado eso que tanto se decía antes de la sociedad del conocimiento. Parece que al final el conocimiento sí que empieza a ser un factor de competitividad para la empresa o para el país. Estamos en un momento en que realmente la tecnología, la innovación, cambia tal velocidad que nos está dibujando escenarios diferentes cada día. Pero por otra parte también estamos en un momento en que han aparecido términos nuevos, términos como globalización, que hace 10 años no sabíamos bien qué era, y especialmente términos como crisis, que nos están llevando también a unos escenarios un poco diferentes. Al fin y al cabo lo que quiero detallar con esto es que nos encontramos en un momento quizá de muchísima incertidumbre. Y precisamente en estos momentos de más incertidumbres creo cuando más debemos ser proactivos, cuando más debemos tratar de adelantarnos a los acontecimientos y ser nosotros los que analicemos cómo evoluciona el entorno y de qué manera la evolución del entorno puede afectar a nuestro entorno competitivo. El time to market, el tiempo desde que desarrollamos una tecnología hasta que la ponemos en el mercado, cada vez es más pequeño. La australescencia tecnológica es prácticamente inmediata. La competitividad empresarial se ve afectada directamente por esto y desde que sacas un producto hasta que encuentras una copia china que la venden en Ebay, pasan dos meses. Es decir, tenemos que estar muy pendientes de cómo evoluciona el entorno competitivo y ser capaces de tomar las mejores decisiones. Y para eso es imprescindible mirar a largo plazo. Pues como os decía, pensando en el futuro, he cogido así unos puntos de estos que hay un montón de transparencias en Internet que podéis encontrar con ideas de este estilo y que creo que, como lo he usado ya en varias presentaciones, estarán ya bastante obsoletas. Ideas para la reflexión. Algunos de los diez trabajos más demandados a nivel internacional en el año 2010 ni siquiera existían en el año 2004. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Estamos preparando a nuestros profesionales para el futuro que se nos avecina? No, ¿verdad? Quizás sea el mejor momento, plantearse ahora mismo cuáles van a ser las demandas de nuestro mercado, las demandas de nuestra industria, las demandas en función de cómo evoluciona la ciencia y la tecnología para poder desarrollar la formación de la manera más apropiada, para poder tener un personal adecuadamente capacitado para hacer frente a esas demandas. Otro punto. La información técnica se duplica cada dos años. En Google se realizan casi 90.000 millones de búsquedas mensuales. Probablemente será el doble ya. Lo que quiero decir es que, al fin, lo que nos quiere decir esto es que en esta época de la información, hoy más que nunca, el conocimiento es una fuente imprescindible de ventaja competitiva. Estamos en la época del Big Data. Tanto dato, tanto información, tanto conocimiento. Es necesario que podamos ser capaces de tomar esa información, transformarla en conocimiento y poderlo emplear en la definición de nuestras alternativas estratégicas. Otro punto. Mira, el 75% de las empresas mundiales prevén importantes cambios en el mercado y en el entorno en los próximos cinco años. Esto está muy bien, esto me hace mucha gracia. Todas prevén grandes cambios, pero ¿cuántas de estas 75% de empresas están tomando las medidas oportunas para ser capaces de enfrentarse a esos cambios? Aún más. ¿Cuántas de las pymes, que en España son un 99% del tejido industrial, son capaces ya no solamente de mirar hacia cuáles van a ser esos cambios, sino de adaptar su funcionamiento diario para ser más competitivos en ese nuevo entorno que se dibuja? Pero ya no solamente hablo de las pymes, que quizás las pymes, como decía, al ser una pequeña empresa tiene menos margen de maniobra. Muchas veces las grandes empresas son incapaces de su posición de privilegio, de soberanía tecnológica, de control de una determinada tecnología, de darse cuenta de a qué velocidad cambia todo nuestro entorno y pueden quedarse descolgadas del mercado con facilidad. Casos típicos de escuela de negocios, ahora que estamos en la EOI, los casos de Kodak, el caso de Nokia, como empresas que eran líderes en su segmento, quizás por acomodarse demasiado y no ser capaces de identificar esas señales débiles que estaban surgiendo en el entorno, que estaban surgiendo en el mercado, y ser capaces de tener preparadas unas alternativas estratégicas, y haber pensado previamente en ello, pues han quedado descolgadas y han perdido cuota del mercado, han tenido que reestructurarse, han tenido que cambiar su manera de actuar, o en algunos casos hasta han desaparecido. Frente a esto, pues bueno, la perspectiva que vemos herramienta de ayuda a la planificación, lo que nos hace es pensar eso, que existen diferentes escenarios futuros, que existen diferentes escenarios lausibles, y que para cada uno de esos posibles escenarios, que podemos estudiar, podemos analizar, existen infinidad de futuros, y que está en nuestra mano el poder tomar las acciones oportunas para elegir el futuro que queremos para nuestra empresa o para nuestra organización. Podemos participar en la elección del futuro, al fin y al cabo, usando la información más oportuna. En resumen, lo que ofrece una herramienta de pensamiento estratégico a largo plazo, pues es herramientas para ayudarte al cambio, para reducir la incertidumbre, como decíamos inicialmente, para apoyarte en la toma de decisiones, al final lo que es siempre un material de reflexión que te permite disponer de la mejor información para tomar las mejores decisiones, y ayudarte a construir ese futuro deseado, que esto no deja de ser lo que ponía la primera slide, que es lo que decía Seneca, ayudarte a llegar al puerto que tú estás buscando. Desde un punto de vista un poco más académico, definición aburrida de la OCDE. La prospectiva son tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar aquellas tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y sociales. Bueno, muy bien. Tres puntos clave, yo creo, de lo que nos tenemos que quedar de esta definición. Tentativas sistemáticas. A veces pensamos en, explicamos qué es lo que hacemos, y dices, bueno, muy bien, o sea, tú te sientas ahí con tu bola de cristal, y le cubras qué es el futuro, y te... No, no, esto se supone que después de 60 años hay una serie de instrumentos, de herramientas contrastadas, y que tienen un respaldo metodológico, un soporte apropiado para interpretar que el trabajo que estamos realizando es adecuadamente sólido. El largo plazo, otro punto importante. No hacemos perspectiva cuando hacemos planificación a 5 años. Aquí lo que estamos es barajando en un horizonte temporal a 10, 15 años, donde entramos en unos intervalos con muchísima mayor incertidumbre, donde, como os decía, no estamos analizando qué es lo que va a suceder, sino qué puede suceder. Son universos paralelos, posibles y plausibles. Y sobre todo, esto es el tema de la frase, beneficios económicos y sociales. La perspectiva al final la realizamos siempre analizando un contexto socioeconómico y de qué manera esta evolución del futuro puede presentar impacto en las condiciones de contorno que estamos estudiando. Otra definición, bueno, la leéis que va un poco en la misma línea, en este caso lo que sí me gustaría resaltar es las dos primeras palabras. Ejercicio colectivo. Pues cuando cualquier unidad de perspectiva empieza un proyecto de este estilo, no se encierra los dos expertos en un despacho a trabajar sobre el tema, a elucubrar y a buscar información. La perspectiva utiliza una serie de herramientas que todas ellas se basan en lo mismo, que es en el empleo del conocimiento, primero de la gente que más sabe, y sobre todo el contar con el mayor número posible de expertos participando de este tipo de herramientas. Entendemos que cuando mucha gente converge, muchos expertos de un determinado sector convergen en unas ideas, pues al final la inteligencia colectiva se antepone a los intereses particulares. Incidiendo en eso, dos ideas clave de este tipo de estudios. La perspectiva no es un proceso, o sea, perdón, es un proceso, no un conjunto de técnicas. Es un proceso, tanto en cuanto, creemos que el proceso es más valioso aún que el producto per se. El producto, pues miren, alguno de los estudios que podéis encontrar en nuestra web, en la biblioteca, o si queréis, luego bajáis mi mesa y os regalo alguno. Este es el tocho que sacamos al final como producto. Pero esto tiene el valor que se le quiere dar como material de reflexión. Pero al final el proceso en sí es, yo creo que tanto o más valioso. Por eso mismo, porque movilizamos a muchísima gente, movilizamos a muchos expertos. Es un proceso dilatado en el tiempo. Tardamos unos cuantos meses, ¿verdad?, en hacer estudios de este estilo. Y movilizamos a tantos expertos como nos sea posible. Eso implica que el conocimiento permea en todas las organizaciones de la gente que participa con nosotros, que se genera conocimiento, por supuesto, que se establecen redes de contactos, que se establecen proyectos de colaboración. Y al final, una de las ideas que siempre tratamos de conseguir con este tipo de estudios es precisamente que toda la gente que colabora con nosotros le cambie un poco el chip. Empiece a pensar la relevancia que tiene el pensar a largo plazo. Generalmente estamos tan metidos en nuestro día a día, metidos en nuestro ordenador, contestando correos electrónicos, las facturas y tal, que a veces hace falta sacarnos de ese entorno cómodo de trabajo diario que estamos imbuidos para sacar la empresa adelante y hacernos reflexionar. Hacernos reflexionar colaborando con gente que es de otros entornos diferentes al tuyo. Nosotros en una mesa de expertos podemos juntar a profesionales que vienen de la industria, profesionales que vienen de centros tecnológicos, que vienen de la universidad, de organismos de investigación, no siempre las mismas áreas. Es muy interesante juntar a debatir sobre la evolución futura de un sector a expertos que tienen áreas de trabajo similares, pero que no siempre convergen. En muchos casos, por ejemplo, Julio nos podrá contar alguna experiencia luego, juntamos a expertos en biotecnología, agroalimentarios, del sector salud, y al final las oportunidades surgen generalmente en esas fronteras, cada vez más difuminadas. Entonces, es precisamente esto lo que le puede aportar un valor más rico a todo el proceso que llevamos a cabo. Y conseguimos que se establezca una cultura de visión a largo plazo, que falta nos hace desde en cuanto. Otro punto, pues como os decía, hay muchos futuros posibles y diferentes. Esto es interesante desde el punto de vista de los expertos. Esto de que hay muchos futuros posibles y diferentes, pues no para todo el mundo es tan fácil de interpretar. Por eso cuando juntamos a 20 expertos, que suelen ser personas de mucha experiencia y de reconocido prestigio, pues quizá tienen muchas veces unas ideas preconcebidas que les hace difícil trabajar en un entorno en el que requerimos de mucha creatividad, de ser capaces de aceptar e interpretar ideas que se salen de lo que ellos consideran como más habitual, resultados que quizá no son los que ellos consideran como más lógicos o esperados. Estamos hablando de diferentes temporales a 15 años. Ya hay mucha gente que lleva 15 años trabajando en un tema y no se plantea que vaya a evolucionar de una manera diferente a lo que ellos esperan. Entonces, buscamos unos expertos que participen con unas características muy determinadas que no siempre son fáciles de encontrar. Sí. ¿Cuál es la experiencia entre prospectiva y vigilancia? La prospectiva tiene una versión de temporal a mucho más largo plazo. La vigilancia es un proceso más continuado en el tiempo, donde te focalizas en una serie de factores críticos de vigilancia. Julio es un experto en vigilancia, probablemente me pueda matizar algún tema. Nosotros hacemos boletines periódicos de vigilancia en algunas áreas de actividad, pero en esos boletines lo que estamos analizando, luego os lo contaré un poco por encima, son las noticias científicas del momento, los proyectos que están saliendo en ese momento, que en patentes se han publicado en los últimos tres meses. Quizá se refiere un poco más a la evolución actual de todo el entorno competitivo. Y la prospectiva se pone el foco en un horizonte a mucho más largo plazo. Suele ser complementario, es una herramienta muy complementaria. Sí, generalmente sí, muchas veces a través de la vigilancia identificas una evolución tecnológica, dices, coño, pues mira, hay una serie de grupos de investigación que están patentando en una determinada materia desde hace dos años, lo estoy siguiendo y identifico una señal en esta tecnología. Me interesa a lo mejor realizar un estudio de perspectiva concreto en esa tecnología para ver cómo va a evolucionar, cuál va a ser el futuro esperado y en función de eso, pues te puedes decidir hacia orientar tu actividad en esa área o salirte. De todos modos, luego veremos algún casito práctico y Julio, de todos modos, que es el experto, nos podrá... Sí, básicamente lo que tú has comentado, la prospectiva, lo que es un proceso para que durante el proceso no puedes influir sobre el futuro, la financiación es lo que pasa. Tú estás ahí y ves qué está pasando, saber lo que está pasando, te ayuda a tomar determinaciones a corto o medio plazo. En el que tu competencia es un producto, tú puedes reaccionar sobre el producto de competencia. Si tienes una tecnología que es interesante, tú puedes meterte a trabajar en la tecnología, la prospectiva lo que es un poco más a nivel estratégico. Bueno, sabiendo estos futuros, estas tendencias que habrán, pues bueno, ¿a qué escenario queremos llevar? La prospectiva, el proceso es muy importante, el proceso es donde se crean las sinergias y por otro lado, la prospectiva normalmente suele ser contratada por, o bien administraciones, o bien en el caso de empresas, una línea de tres personas no hace un ejercicio de prospectiva, suelen ser empresas más grandes en las que ya tienen que fomentar las decisiones estratégicas, sobre con quién me voy a liar, en qué voy a meter mucho dinero para el futuro, etc. Bueno, al final hay muchas herramientas metodológicas, luego os explicaré un poquito por encima algunas de las más importantes, pero básicamente lo que quería resaltar aquí es que, como en todo en esta vida, en el término medio está la virtud y generalmente adaptamos las herramientas de que disponemos para cada caso concreto, para cada estudio concreto que abordamos y generalmente lo que empleamos son combinaciones de métodos. Al final, este es quizás el punto más crítico, los paneles de expertos que es lo que siempre contamos con ellos, son los que saben. Y un poco haciendo hincapié en lo que comentaba Julio ahora mismo, la diferencia entre el plazo reciente temporal es el que nos encontramos cuando hacemos planificación estratégica y la plausibilidad de ese análisis. La planificación empresarial, un plan de marketing, un plan comercial, tiene una visión temporal a muy corto plazo y se mueve dentro del ámbito de lo esperable, sabemos más o menos el año que viene cómo evolucionar mi cartera de clientes y haga un plan comercial o un plan de marketing acorde. Según vamos evolucionando hacia un más largo plazo, quizás hacia los cinco años, podemos encontrarnos ya en la planificación estratégica, donde ya es un poco menos ejecutiva, por tanto es un poco más reflexiva, donde sí que hay cierta incertidumbre sobre lo que puede suceder y como buena estrategia empresarial es viva y dinámica y la puedes adaptar luego tu planificación empresarial para dar respuesta según evoluciona el tiempo y nosotros, los de la prospectiva, que nos encontramos aquí en un reciente temporal a muy largo plazo y sobre todo eso, en un reciente posibles, lo que puede suceder. Son infinidad de futuros alternativos, de escenarios alternativos que lo que nos sirven es como material de reflexión para luego ir bajando a tierra las diferentes estrategias. Mira, ahí lo pongo. No es un sustituto de la planificación, es una herramienta para ella. No es un recetario, es un material para la reflexión. ¿Qué es lo que queremos decir? Que al final ni siquiera es un input directo que utilizamos cuando hacemos planificación estratégica. Es únicamente un material que, como bien señalaba Julio, durante todo un proceso nos ha obligado a pensar de una determinada manera y durante todo ese proceso nos ha hecho cambiar un poco nuestra perspectiva y nos da un material que podemos utilizar para tomar las mejores decisiones con la mejor información. Y un punto muy importante, que es una pregunta también recurrente, es que no es exportable. Oye, pues si Francia acaba de hacer un estudio de perspectiva sobre renovables, ¿por qué no lo cogemos y lo aplicamos aquí? Pues no. O sea, la evolución de la ciencia y la tecnología puede que tenga determinadas líneas convergentes y determinados paralelismos, pero, como señalábamos en la definición, la perspectiva viene determinada en tanto en cuanto se aplique a la estrategia y a la política, sobre todo, por una serie de condicionantes. Condicionantes como la capacidad tecnológica industrial del entorno, del país, de la región o donde lo estudiemos, las voluntades políticas, por supuesto. Es decir, hay muchísimas condiciones de contorno que inciden directamente en los resultados que se obtienen de un estudio de este estilo. Bueno, más cosas. Apoyo a la toma de decisiones al final. Es generación de información útil para poder tener mayor velocidad de reacción entre los cambios en el entorno. Es un punto interesante. ¿Quién hace esto? Sí, perdona. ¿Has comentado, por ejemplo, el tema de una perspectiva tecnológica en los países? ¿En la sociedad actualmente, viviendo que cada vez está todo más comunicado, más independiente de los unos de los otros, ¿tiene sentido hacer ese tipo de estudios? ¿Tendrase mucho en un comercio general, por ejemplo? Sí, porque... ¿Sin tener la perspectiva de lo que está pasando alrededor? Es que la tienes. Es que siempre la tienes. O sea, tú analizas todas las condiciones de contorno. Otra cosa es que lo que estudias es de qué manera te inciden esas condiciones de contorno en tu ámbito concreto. Focalizándonos un poco más en el tema tecnológico, como os decía, la tecnología evoluciona de una manera similar en todos los países, pero las capacidades tecnológicas de España no son las de Francia, ni son las de Japón, por supuesto. Y aunque la evolución esperada de la tecnología vaya a una dirección, las acciones que tú vas a tomar para incentivar el desarrollo tecnológico van a ser diferentes, obviamente. Entonces, por supuesto, todas esas cosas que comentas se analizan. Se hace un estudio previo, donde haces tu mapeo de capacidades, donde... Al final, el punto crítico en esto es dónde estoy yo ahora y dónde quiero llegar. Y eso te permite dibujar ese camino. Pero, sin duda, es un mundo conectado, como bien dices, pero no hay que olvidar que las decisiones las tomas aquí y el efecto está aquí. Como tú bien decías antes, en España las cosas llegan un poquito más tarde. ¿No puede servir como referencia para una prospectiva a dos o tres años más? Sí, hombre, claro, es información, por supuesto. Siempre hay que utilizar toda la información de que dispongas, por supuesto. Y todos los estudios que hemos hecho ya previamente, de algo tienen que servir. Sí, claro, claro, que se utiliza toda la información que hay disponible, es empleada, pero hay que filtrarla y hay que utilizarla de acuerdo a tus propias capacidades. De hecho, para complementar lo que dice, el primer paso de casi todos los ejercicios es una recopilación un poco documental de cuáles son las tendencias a nivel general. Luego, imagínate que se hace una prospectiva en una región determinada donde tiene una capacidad agrícola muy grande y dices, oye, pues yo voy a vivir de la agricultura dentro de 20 años, no, pero es lo que tengo, o sea, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo quiero llegar a ello? ¿En qué me quiero convertir? Entonces, eso es lo que estás pensando, pero partes de lo que hay ahora siempre. Trazas un camino. Sí, y de hecho, el punto básico de todo son una serie de macro tendencias que se consideran que son comunes a toda, al menos la sociedad occidental en nuestro caso, y que creo que en tu presentación tenías algunas, que luego Julio os podrá enseñar algunas de esas macro tendencias que son transversales a todos y que luego tienen un impacto diferente en cada uno de los países, regiones o empresas, que esto se aplica a diferentes agentes. Bueno, ¿quiénes hacemos prospectiva? Pues empezó Opti hace 15 años, os cuento un poco el histórico. Opti como Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial se creó hace 15 años aproximadamente, bajo el paraguas del entonces Ministerio de Industria y Energía. Pues con esto que comentábamos, ¿por qué no íbamos a ser menos? ¿Qué es lo que pretendía? Pues dar respaldo al Ministerio de Industria en la identificación de tendencias tecnológicas, de evolución de los sectores industriales, en definitiva, pues para ayudar en la priorización de las líneas preferentes de actuación del Ministerio de Industria y en grado último, pues para ayudar a identificar dónde podían focalizar las inversiones para tener un desarrollo industrial apropiado. Opti, curiosamente, se crea en esta casa, se creó en EOI. A los tres años, me parece, yo no estaba entonces, nos independizamos, empezamos a tener ya una cierta entidad y necesitamos instalaciones propias y hacia el 2012, sí, llevamos un año aproximadamente, debido a la política de reestructuración del sector público español, pues bueno, fuimos absorbidos por EOI, así que, como tantos jóvenes, hemos vuelto a casa en medio de la crisis. Y bien, porque realmente el tipo de actividad que realizamos, pues se encuentra muy bien integrada dentro de la estructura de EOI y vamos a seguir manteniendo los fines fundacionales para los que fuimos creados hace 15 años, que es esa generación de información inteligente, pues para el apoyo a la toma de decisiones de carácter estratégico y político. Muy rápidamente, los objetivos para los que nos crearon. Identificar la evolución de ciencia y tecnología, impacto e influencia del sector productivo en la sociedad, es decir, para el apoyo a ver cómo evoluciona la ciencia y la tecnología y de qué manera se puede utilizar eso en la elaboración de políticas. Apoyo para la toma de decisiones de carácter estratégico y, como pongo aquí, para empresas, administraciones públicas y, en general, para cualquier agente del sistema español de ciencia y tecnología, porque como fundación pública que éramos como OPTI y que somos como EOI, toda nuestra información está a libre disposición. Podéis bajaros todos nuestros estudios, o casi todos nuestros estudios, excepto algún cliente privado de la web de OPTI, están todos en la biblioteca de aquí si los queréis coger y, si no, todos los centros tecnológicos que colaboran con nosotros también disponen de la información relacionada. ¿Trabajos que hacemos? Pues, fundamentalmente, estudios de perspectiva, estudios a largo plazo, de carácter tecnológico, fundamentalmente. Hay también mucha perspectiva regional, pero OPTI como tal se centra mucho en perspectiva tecnológica. En vigilancia tecnológica, asimismo, realizamos una serie de boletines periódicos de vigilancia en una serie de áreas que luego os expondré. Hasta hace no mucho tiempo, realizamos también una serie de indicadores científico-tecnológicos, de evolución científica-tecnológica en una serie de áreas. Y, de manera conjunta, todo este tipo de trabajo se podía emplear para la definición y el apoyo a la elaboración de políticas, estrategias y toma de decisión, que luego veremos. Mira, en estos años, hasta el 2012, hemos hecho prácticamente 100 estudios en todas las áreas de actividad. Comenzamos, quizá, al principio, con un carácter más sectorial. Cuando se creó dentro del Ministerio de Industria, en el año 98, nos ceñíamos a lo que entonces era el tejido industrial, la química, las TIC, el sector agroalimentario. Con el paso de los años, y según ha evolucionado la ciencia y la tecnología, nos hemos incorporado a las nuevas tendencias y cada vez hacemos más estudios de las denominadas tecnologías facilitadoras, microtecnología, nanotecnología, en áreas de actividad, estas en las que se difuminan las fronteras, como os decía, porque cada vez hay menos sectores industriales tradicionales y, bueno, sectores como el de las smart cities o la movilidad son algunos de los últimos que hemos abordado. Para hacer estos estudios, bueno, luego os lo cuento, me adelanto un momentito, para hacer estos estudios, nosotros somos un equipo relativamente pequeño, dentro de Opti como tal, Opti es una unidad que contamos con una serie de gestores de proyectos, pero que tenemos unas capacidades bastante limitadas, por formación, únicamente. Estamos viendo, como habéis visto, estudios de todo tipo y necesitamos disponer de ese conocimiento concreto, de expertos que sepan realmente los estudios que abordamos. Entonces, para ello lo que teníamos entonces era un patronato como fundación propia, y ahora son colaboradores, es que dentro de la red de conocimiento de Opti están prácticamente los principales agentes de ciencia, tecnología e innovación del país. Pues desde el propio Ministerio de Industria, por supuesto, CEDETI, la Oficina Española de Patentes y Marcas, CSIC, el IDAE, FECID, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y contábamos asimismo con los principales centros tecnológicos, que son los que nos daban realmente ese conocimiento, ese personal que es conocedora de primera mano de cómo evoluciona la ciencia, puesto que estaban dedicados diariamente a ella. Tenemos personal, si no dedicado full time, prácticamente con una colaboración habitual, como Julio. Julio colabora con nosotros en AINIA, centro tecnológico que abordaba todos los estudios en ámbito agroalimentario, en Tecnalia, que ya es capaz de abordar prácticamente de todo, en CIEMAT, cuando hacemos un estudio del sector energético, la Fundación Genoma España colaboraba con nosotros cuando abordamos un estudio del ámbito biotecnológico, del ámbito de la salud. Con esto lo que teníamos era la seguridad de ser solventes técnicamente a la hora de abordar cualquier tipo de proyectos. Esta estructura es muy flexible y además tiene muchas ventajas, que es que todo el conocimiento se encuentra disperso en nuestra organización, pero como es una organización bastante matricial, podemos decir, fluye el conocimiento entre todos los agentes. Es decir, cada vez que abordamos un estudio podemos contar con todos nuestros colaboradores y eso enriquece muchísimo toda la estructura de que disponemos. Y otra cosa también muy interesante, que creo que también corresponde con los fines con los que se fundó Opti, es que en estos años hemos conseguido crear esa cultura del pensamiento a largo plazo, tanto en Tecnalia, como en AINIA, como en CIEMAT, como en todos estos centros que colaboran. Ahora existe ya una propia unidad de prospectiva, dedicada a actividades de prospectiva, de vigilancia o de inteligencia. Y eso, pues bueno, nos da el gusto del trabajo bien hecho, de saber que continúa y que va permeando en la sociedad lo que se supone que era nuestra función. Vuelvo a hablar rápidamente. Como decíais antes, los boletines de... Sí, perdona. ¿De más de que no hay otras ciudades? No. ¿Centros tecnológicos? Cuando se creó la estructura, así se decidió. Centros tecnológicos que formaban parte del patronato y con la contribución económica también y colaboración en estos temas. Quizá porque tenía un poco más de aplicación industrial. Como se creó bajo el Ministerio de Industria y como te dije al principio, estaba más orientado a sectores industriales tradicionales. En ese aspecto, los centros tecnológicos que estaban al servicio de las empresas daban un servicio a Opti un poco más apropiado tal vez que el del investigador. Aún así, esta es la persona que coordina el estudio. En este caso, Julio, si es un estudio de agroalimentación, automáticamente ese estudio va a contar con paneles de expertos donde está la universidad, donde están los organismos públicos de investigación, donde están todos los agentes representados. Este digamos que es la coordinación de los estudios. Sí, perdona. Has comentado una palabra que me estaba preguntando yo precisamente. Sí. ¿Con un aporte económico? Al principio sí, cuando era una fundación. ¿Quién? ¿Quién paga? O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Quién? ¿Opti recibe? Como fundación pública recibíamos una subvención nominativa del Ministerio de Industria en base a la cual hacíamos ese tipo de trabajos. Con el tiempo, como toda empresa pública, hemos tenido que abrirnos al mercado y dar servicio a aquellas instituciones que así nos lo requerían. Plataformas tecnológicas, alguna federación empresarial, mucho fuera de España, por supuesto, y tratar de complementar, según crecíamos como empresa, que no deja de ser una empresa, la facturación. Y según, desgraciadamente, disminuía la aportación pública, como en todo organismo público. Luego os enseñaré que parte importante de nuestra actividad en los últimos años ha ido precisamente en el ámbito internacional. Hemos colaborado mucho con Europa, hay unas redes de trabajo de instituciones de perspectiva tecnológica en todos los países del entorno y se han sacado muchos proyectos a través del programa Marco, con instituciones equivalentes a la nuestra, a través de la vigilancia, que ya sabéis lo que es. Hacemos en cuatro áreas, ahora vamos a la parte internacional. Hacemos ahora mismo en agroalimentario, metal mecánico, plástico y calzado. Y hacíamos antes en acuicultura también y hemos hecho en biomasa. Al final es información de noticias y patentes, como os comentaba antes, fundamentalmente para pymes que puedan tener ese sistema de alerta temprana que de otra manera no podrían abordar este tipo de proyectos. Eso es, como te decía, a nivel estatal hemos trabajado con casi todas las comunidades autónomas y a nivel internacional en Europa, programa Marco, prácticamente como cualquier otra institución en Latinoamérica, mucho con cooperación de ONUDI, ONUDI es la parte de desarrollo internacional industrial de la ONU, en proyectos de cooperación, de ayuda al desarrollo. Hemos trabajado mucho en Latinoamérica, ahora os pondré algún caso. En Brasil es el único país de Latinoamérica donde hemos tenido argumento. En Brasil y en Colombia son los únicos países de Latinoamérica donde hemos tenido clientes particulares que nos han encargado estudios, en el caso de Colombia, por ejemplo, para el sector petroquímico, para un análisis de tecnologías críticas en el sector petroquímico. Y por primera vez pusimos una banderita en Asia, hace un par de años, en Vietnam, colaboramos a través de ONUDI en la elaboración de su Estrategia de Innovación 2020. Y esto siempre lo recalco porque me pareció muy bonito, un proyecto muy chulo, porque toda la manera de trabajar nuestra siempre es como muy open, muy abierta, todo recogiendo la opinión de todos los expertos que trabajan con nosotros, y los vietnamitas no son precisamente así. Entonces, en los paneles de expertos nos costaba mucho sacarles la información, por eso mismo, porque ellos están acostumbrados a ir de arriba abajo, lo que diga el partido. Entonces, ellos siempre han tenido una política científica muy, muy, muy dirigista, y nosotros planteamos una metodología completamente opuesta. ONUDI pagaba esta parte de innovación abierta, ellos hacían en paralelo su metodología tradicional impuesta por el gobierno, y luego solaparían y contrastarían a ver con qué se quedaban, si de arriba abajo, abajo arriba, están todavía en proceso. Pero el proceso de trabajo con Vietnam fue muy interesante, muy frustrante, porque no están acostumbrados a que se les pregunte, pero fue muy enriquecedor. Y rápidamente, que al final es como el tiempo de julio. Metodologías hay infinidad. Desde el punto de vista académico podemos encontrar muchísimas metodologías de trabajo, quizá estas sean las más habituales. Método DELFI, hoja de ruta, escenarios de futuro o tecnologías críticas. Como os decía, al final lo que hacemos siempre suele ser un mix de algunas de ellas, y generalmente nos adaptamos a las necesidades específicas del proyecto que abordemos, como cualquier estudio de consultoría. El método DELFI es la más clásica de todas. Es una herramienta para estructurar la información cuando consultamos a un amplio número de expertos. Veces que lo que hacemos es elaborar una serie de hipótesis de futuro sobre un área tecnológica concreta. Por medio de un panel de expertos elaboramos estas hipótesis de una manera apropiada. Se establece una cabecera de variables, es decir, cómo queremos estudiar esas hipótesis. Para una hipótesis de futuro, en qué horizonte temporal se va a materializar, cuáles son las capacidades científico-tecnológicas del país, cuáles son las capacidades comerciales e industriales, qué barreras existen, barreras administrativas, legislativas, tecnológicas, económicas, una serie de factores con los que queremos parametrizar estas hipótesis que analizamos. Entonces, si queremos entrevistar, o entrevistar, perdón, recoger la opinión de 500 expertos, el método DELFI es, digamos, hablando a grosso modo como un cuestionario que remitimos a todos estos expertos y les solicitamos su respuesta. ¿Qué tiene de característico el método DELFI? Pues que está sujeto a diversas rondas. Después de interpretar estadísticamente el primer resultado del cuestionario, se vuelve a remitir a los expertos que han participado, que a la vista de las respuestas, deciden si cambian o no su juicio. Al final, después de una serie de rondas, lo que se obtiene es un consenso. Al final, lo que siempre se persigue con todos los paneles de expertos y todo el trabajo que hacemos con las metodologías de perspectiva es buscar el consenso de los expertos. Gente que sabe de esto, cuando todos coinciden no están equivocados. Os lo dice la experiencia. Y luego, después, los resultados se interpretan apropiadamente con paneles de expertos para extraer las conclusiones más apropiadas. Escenarios es otra de las metodologías tradicionales, un poco un votiz. ¿Qué pasaría así? Lo que hacemos con esta herramienta, que es muy útil desde el sector empresarial, es definir estrategias. Cuando tienes entornos con mucha incertidumbre, con mucho desconocimiento de la evolución y, sobre todo, con entornos muy complejos y que son muy cambiantes, este tipo de herramientas nos permite analizar qué pasaría así. Se establecen una serie de escenarios futuros por medio de un proceso que tampoco voy a entrar en detalle porque no creo que sea el momento. Y establecemos eso, visiones alternativas de futuro, descriptivas, cualitativas, de modo que podemos ser capaces de analizar de qué manera cada uno de sus futuros hipotéticos afectarían a mi organización, a mi empresa, a mi país, a mi región, a mi centro tecnológico y de qué manera nosotros podemos ser capaces de tomar las mejores decisiones porque sabemos qué implicaciones pueden tener. Es decir, qué pasaría en el caso de que sucediera este escenario, qué implicaciones tendría en mi entorno socioeconómico, qué implicaciones tendría en mi entorno empresarial, qué implicaciones tendría desde el punto de vista tecnológico. Una vez que tienes caracterizado completamente cómo sería tu futuro bajo esas condiciones de contorno, eres capaz de tomar hoy las mejores decisiones si ves que, en base a una serie de indicadores, coño, pues tu camino va en esa dirección. Esto, el caso más paradigmático, es el famoso caso Shell, de la petrolera, que fue una de las primeras empresas que en los años 60 hizo un estudio de este estilo. ¿Qué pasaría si? Y que se encontraba como séptima empresa entonces más importante del sector. En el año 73, cuando estalló la guerra del Yom Kippur, pues el acceso a los hidrocarburos se vio restringido y la Shell, curiosamente, era la única que tenía una alternativa estratégica preparada para un caso similar. Esto le supuso que en cinco años creo que pasó de ser la séptima a la segunda petrolera más importante para cerca de los años 80 porque al menos tenía preparadas alternativas. Creo, no recuerdo mal, si era creo un desarrollo tecnológico concreto para hacer frente a unos hidrocarburos de menor calidad. No recuerdo bien cómo lo afrontó, pero el caso es que es el caso más paradigmático de éxito de estudio de escenarios. Y por último, de hojas de ruta, que es la manera de establecer un compromiso con el futuro. La parte más importante es establecer tu visión de futuro, hacia dónde quieres ir, como comentábamos previamente, analizamos dónde estamos, cuál es nuestra situación, cuáles son nuestras condiciones de contorno, cuáles son todos esos parámetros que influyen diariamente en nuestra foto actual y hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras metas. Para eso lo que hacemos es establecer un camino, establecer un camino analizando qué barreras impiden el progreso, qué factores críticos promueven el avance, factores críticos que pueden ser legislativos, necesidades y más de, requerimientos tecnológicos, modelos de negocio alternativos, y lo que podemos hacer es un camino, unas acciones concretas, con unos actores concretos que han de llevar a cosas acciones, en un horizonte temporal adecuado para alcanzar la meta deseada. Bueno, esta es muy empleada también en el mundo empresarial y mucho político también para alcanzar un objetivo. Bueno, trabajos más destacados, rápidamente dirijo paso a Julio porque me estoy enrollando. Participamos hace unos años en el Plan Nacional de I+.D., haciendo el ejercicio más importante de perspectiva que se ha llevado a cabo en España. Movilizamos a casi 2.700 expertos en 12 paneles de trabajo. El DELFI movilizó a 2.700 expertos y de esta manera generamos información de la evolución de la ciencia y la tecnología que luego se empleó para la elaboración de la priorización de las líneas científico-tecnológicas en el último Plan Nacional. De manera opuesta, hicimos para el Ministerio de Industria, de otro lado para el Ministerio de Ciencia, un estudio sobre oportunidades tecnológicas e industriales para el desarrollo de la economía. Al principio era un enfoque bottom-up, el anterior. Este es más top-down, tirando desde la parte de la industria, partiendo de nuestras capacidades industriales, como decíamos antes, y de la evolución de la tecnología, identificar qué oportunidades podían surgir para que la empresa se posicionara de una manera competitiva. Se identificaron casi 90 oportunidades, se movilizaron a 200 expertos. Bueno, es un estudio bastante interesante. A nivel regional hemos participado en los desarrollos de los planes tecnológicos de prácticamente todas las comunidades autónomas del país, excepto tres, me parece. En América Latina hemos ayudado en la implantación de proyectos similares al nuestro, de observatorios similares, y hemos hecho un montón de trabajos, que tampoco voy a entrar, y luego los últimos trabajos que hemos hecho, pues también relacionados incluso con los desafíos un poco más actuales. Esto es muy bonito, de tecnologías para el envejecimiento activo, donde analizamos cómo evoluciona la demografía, la sociedad, y de qué manera la tecnología puede hacernos vivir mejor en un horizonte temporal, creo que en torno a los 10-15 años. ¿Cómo podemos hacer uso de los avances tecnológicos que se están realizando para poder tener un mejor envejecimiento, un envejecimiento más activo y una menor dependencia? Impacto de la biotecnología en el sector salud 2020, en energías renovables, por supuesto, hemos hecho un montón de estudios que se han utilizado, otro de los que hemos terminado desde el 2010, de movilidad en grandes ciudades, pues se supone que en el año 2050 el 75% de la población vivirá en grandes ciudades, pues esto tendrá implicaciones ya no solamente de movilidad, sino de urbanísticas, de comerciales, de hábitos de consumo, hay un montón de parámetros que se ven influenciados por esto y que analizamos en este tipo de estudios. Y bueno, yo creo que con esto ya casi es julio, si continúas, porque se vamos un poco justos. Sí, perdón. Si queréis, vamos, si es algo concreto, sí, si no, a lo mejor que presente julio y luego hacemos una ronda de preguntas o de debate, lo que queráis. Si es... Te libras tú, ¿no? Como prefiráis. Bueno, yo era preguntarte por el horizonte 2020. Sí. Que imagino que habrá tenido un estudio de perspectiva por el cambio, ¿no? Sí, pero eso lo hacen ahí. Eso lo hacen en Bruselas. No, no, mi pregunta iba si habéis participado en el... Hemos participado en algunos ejercicios de perspectiva que se realizan dentro de la unidad que tienen en Bruselas y ellos, una vez con ese material, ellos los utilizarán como correspondan. No se ha hecho un ejercicio concreto de perspectiva para el 2020, pero se han hecho infinidad de ejercicios de perspectiva, tanto financiados por la comisión, como en diversas áreas que la información se ha quedado allí. De hecho, Ana Murato participó en varios estudios del Europe 2030 y diversos estudios, nuestra anterior directora, y sabemos que esa información luego, por supuesto, la tienen en cuenta ellos a la hora de establecer sus prioridades. Ya, sin hacer. No, que si luego... Ahora, viendo la página de la OTI, tienen informes de 1999 en el área de contenido de información desde que... Sí. ¿Luego ponen esos informes a los 15, 10 años? Eso es la gran pregunta. En teoría se contrastan y sobre eso, pues, se pone... ¿Pero es cuando le aguarda un nuevo... Claro, y dices, coño, qué poco acertamos. Sí, pues, hombre, pues, por supuesto, se van adaptando. Yo qué sé, de renovables, que acabo de poner uno. Este es el último que hicimos, hemos hecho cuatro. Pues, cada pocos años se van analizando de anterior, viendo de qué manera se van cumpliendo las expectativas. Y es que hay muchísimos condicionantes que no son científico-tecnológicos. El estudio de renovables que hicimos en el 2007 no recogía una situación de crisis como la que tenemos, ni unas actuaciones políticas como las que han pasado últimamente en el sector de las renovables. Entonces, por supuesto, llegan hasta donde llegan. En esos aspectos, pues, dices, vale, esos condicionantes no fueron tenidos en cuenta, hay que adaptarlo en años siguientes para poder incorporar esa información. ¿Qué opinas de los periódicos que cada tanto un poco tiempo tienen...? Son periódicos y por eso, sobre todo, recalcaba que el libro es un libro, pero lo importante es el proceso. Que la persona que ha participado en la elaboración de esos estudios tiene ya esa dinámica en la cabeza y es capaz de interpretar la información que hay en el libro, lo que tú estás viendo, y tomar sus decisiones con la información que hay en el libro, con el proceso que participó y con la información actual. Esto es un proceso dinámico, en teoría. Por eso os decía que no es un input para la planificación, es para reflexionar, para ser capaz de utilizar tu conocimiento diario en la toma de decisiones. Gracias. Gracias.